Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más, soy Montetoni, bienvenidos a los rascas Hoy tenemos un pequeño variado, tenemos tres rascas diferentes Tenemos justamente el rasca más pequeño, que son los dos del 50 séptimo Tenemos el x10 y tenemos uno del mega millonario Que la última vez que hice un vídeo pues se me quedó uno atrás Y lo estaba guardando, pero bueno, he decidido utilizarlo ahora Seguramente no tendrá nada, bueno, que bueno soy yo para decir las cosas Para un vídeo, de verdad, soy maravilloso para que la gente se retenga en mi vídeo Pero bueno, no sabemos si tiene o no en realidad, así que tenéis que esperar hasta el final para ver el vídeo Bueno, para ver el vídeo, para ver el resultado, el vídeo lo estoy viendo ya Y espero que ya le estoy dando un buen like, un me gusta Que estoy suscribiendo por supuesto, porque según en los datos que a mí me dan en YouTube El 80% de las personas que me están viendo no se suscriben Y hay que suscribirse, hay que suscribirse Que eso es bueno, así veis los datos Veis las pequeñas cuñadas, sabéis cuando vuelvo a subir otro vídeo Y lo más importante, los sorteos, porque van a venir sorteos Sí, por fin en este canal da lo suficiente como para realizar sorteos Por fin, eh Y parecía que era mentira, que nunca iba a llegar Bueno, pues el primero de 50 céntimos no tiene absolutamente nada Esto es así, no tiene nada, 50 céntimos Bueno, ni eso, me costó mis 50 céntimos pero no ha dado nada Así que venga, vamos a por el otro de 50 céntimos Tengo el 6 y el 3 El 9 y el 5 El 2 y el 1 Vale, este tampoco tiene absolutamente nada Otro 50 céntimos que hemos perdido Bueno, estos rascas No dan mucho premio, la verdad Dan muy, muy poquitos premios Pero bueno Ya tenemos estos dos por aquí Vamos a retirarlos Vamos a por uno del por 10 A ver si noto algo de premio A ver, por 10 Dame 20 euros No te pido más 20 euritos 3 9 7 15 Uy, tengo aquí el 5 y el 12 Pues mira, el 12 Bueno, mira, uno premiado El 12 con 2 euros nada más En fin Que se podía Se podía haber perdido mucho más Pero bueno Peores 2 euros que no Nada Por ahora solo habíamos perdido 1 euro Que son los de los dos rascas Esto es así A ver que es lo que nos sale ahora A ver si en el siguiente rasca del por 10 Si tenemos algo premiado Vamos a ver Este por 10 4 y 11 Tengo por aquí el 2 Vamos a rascarlo bien Porque si no El 14 Uy Que pena Cuando estás rascando Y vas así Ves el 4 Y tú dices El 4, el 4, el 4 No, no, no Después es el 14 Hay que rascarlo bien Por si acaso El 10 y el 13 El 15 Y el 3 Nada Este tampoco hemos tenido nada No tenemos suerte Como veis 4 y 11 Y tenemos 2 10, 15 14, 13 Y 3 Así que nada Vamos a lo por aquí también Vamos a por el mega millonario A ver si tiene algo De todas formas Si veo con el video Se quedó dando un poquito corto Siempre podemos Añadir un rascar más Casi no lo digo Muy bien El 19 El 20 El 6 El 17 El 7 Y el 16 20 19 26 17 7 Y 16 Vamos a ver si tenemos Alguno premiado El 13 No tiene nada Vamos a Aquí A cuadrarlo un poquito más El 11 Tampoco Vamos a limpiar un poquito más Ahora El 8 Uy Y yo tenía 6 El 3 Nada tampoco El 12 El 18 Y tengo el 17 En serio Y tengo el 17 19 Y 16 Y me sale el 18 Uf Este no va a tener nada Este no va a tener nada Que pena Que no va a tener nada En fin Vamos a dejar de cantar Porque si no Youtube no va a bloquear el canal Por malos cantores Venga 2 y 4 No tiene nada Y por aquí El 15 Uy Antes Ah no Era el 5 Y ese Antes me había tocado el 15 Y el 9 Nada No tenemos nada en estos premios Por lo menos en el primer juego 9 19 20 26 17 17 Y 16 15 9 2 4 5 10 12 18 8 3 13 Y 11 No tenemos nada en el primer premio Vamos a ver los bonus 23 23 Y 27 Se veía venir Uy vamos a dejarlo aquí Ahí parece mejor 24 Y 21 Que tampoco tiene nada Y 22 Contra 25 Nada Bueno contra Es una forma de hablar Nada Un rasca de 10 euros Que no tiene absolutamente nada ¿Sabes lo que se hace con esto? Nada Se dobla Y esto es lo que se hace Con los rascas que no tienen premio Ahora me dicen ustedes Que tenía premio Entonces cuando a mi Me da algo Bueno no pasa nada Porque el premio estaría aquí debajo No tiene que haberlo roto Pero bueno Bueno Mira Como tenemos un poquito de tiempo Vamos a rascar otro por 10 A ver si no está premio o no 7 Y 13 Muy bien 7 y 13 Tengo un copo El 3 ¿Por qué no iba a ser el 13? El 14 Mira Para que más pitorreo El 12 El 5 El 9 Y El 10 Genial No tenemos nada ¿Por qué no tenemos nada? Venga Vamos a ver Otro más Venga Un sueldo de tu vida Hoy lo vamos a gastar Todos los rascas 12 3 Y 11 12, 3 y 11 Tengo por aquí el 8 Un saquito Que no me sale Un segundo saquito En la vida Porque es así Nunca me ha salido un saco de estos Nunca Bueno Un saco sí Dos No Ese es el problema Dos Uno Mira Ocho sacos 13 5 2 1 Nada Estoy ahora mismo Vamos Estoy aquí hecho fuego Porque no me sale Solo tengo uno premiado Con dos euros Uno De verdad Mira Ya que estamos Me quedaban estos tres rascas de 50 céntimos Vamos a rascar los tres rascas de 50 céntimos Solo me quedaban estos tres Los iba a dejar para otro vídeo Pero venga Lo vamos a rascar todos Y ya está Y venga Y se acabó lo que se daba Porque total No va a salir nada Porque es que no me está saliendo nada Y no me sale nada Porque Un día Un día puedo ganar 50 euros Y el otro día Nada Dos euros Eso lo es así Ay Dios Dios mío Dios mío De verdad 9 y 6 3 y 5 4 y 1 Pero es que encima no me sale ni un 50 céntimos Espérate Porque ahora viene El que me va a salir El 7 Me va a salir con 50 céntimos Segurísimo Segurísimo Mi tener en cuenta De hoy El día de hoy El día de hoy Para que luego Digáis que Que no se gaste dinero Y no Y no os quiero yo lo bastante Como para gastarme el dinero Por vosotros Para ver si conseguís Ver los vídeos Lógicamente Mirad Un 7 Aquí hay 50 céntimos Un euro Uff Perdón Un euro 3 euros Y he perdido por lo menos Unos 20 euros Por lo menos 20 euros He perdido Así que nada Amigos y amigas Algunas veces se gana Otras veces se pierde Y otras veces pues Uno se cabrea En fin Dicho esto Muchísimas gracias por verme Seguiremos rascando Por supuesto que si No No penséis que por decir yo esto Voy a dejar de De subir vídeos a youtube De subir De rascar Los rascas de la once Seguiremos en el próximo episodio Muchísimas gracias por verme Y adiós Gracias por ver el próximo episodio Gracias por ver el próximo episodio